bueno hola a todos, aquí les quiero enseñarles una de mis nepenthes este es un híbrido muy bonito, aún no sé cuál sea su ID esta es una nepenthes lovisa, una de las plantas más antiguas que tengo, es muy bella la nepenthes propikenly, súper bonita, algo marginata red aquí tengo Sibuyanensis, Aiyanba, por acá hay un bonito jarro de nepenthes expectabilis acá hay unos pequeñitos jarros de nepenthes espatulata por brockenly es bastante grande, muy bonita, nepenthes burkei puramata esta es dubia por ventricosa, está súper grande y llena de hijos pero ahí están sacando jarritos esta es una nepenthes, esta es una mata por aristolochoides, por expectabilis es muy bonito, graciliflora esta es una nepenthes espatulata por pilosa por adnata super linda nepenthes conac, que es un híbrido entre nepenthes albomarginata por nepenthes bevichi utricularia alpina incluso de esta tenemos, esta es una de las especies que hay en Colombia aunque esta es de Venezuela de repente es trot, este es un jarros esta es máxima por truncata red este es uno de los híbridos de exotic plants bueno, algo rarito en orquídeas esta orquídea es súper rarita no recuerdo muy bien el nombre en este momento es una de las orquídeas más evolucionadas no posee hojas sus raíces son las que se encargan de hacer la fotosíntesis y estas son sus pequeñas flores bueno, son estanjopias, alcoriantes bueno, por este lado pues tenemos nuestra mesa de sarraseñas acá hay una sarraseña lata este es un híbrido de rubra acá hay un espectacular scarlet bell este es un excellence un híbrido F1 citazina sarraseña purpúrea suaniana leucófila glutatib soper que son esta misma leucófila por acá hay una oreófila perdón, una sarraseña flava rubricórpora esta es una flava bar máxima pero pues está como entrando en hibernación esta es una sarraseña anas de lai muy similar a la leucófila tiene sus genes por este lado tengo una espectacular matera colgante de Drossenavinata bar multifida extrema se ve espectacular cuando está llena ya están despertando hibernación cuelgan súper bien las trampas es espectacular por acá tengo uno de los pantanos que acabé de hacer ahorita de Darlingtonia me fascina esta Darlingtonia tiene esa parte de sus lenguas súper largas acá hay otros pantanos esta están al intemperie acá hay un pantano de 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 y pues este es son mis cultivos están al intemperie entonces las plantas carnivalas son plantas súper fuertes acá hay una planta nativa de esta región esta es una orquídea es una epidendrum barivanguense y eso es lo que de las que tengo acá entre independentes araseñas orquídeas un bonito jardín de bromelias y ahí estamos haciendo un jardín de suculentas no 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 no